Alberto Lara, el del estilo único, danos records la fama, con el Ruiz, seguimos matando la liga Y como no, no, no pudieron pararme, yo, yo, y mi música es la que suena Y ya, ya, ya vieron quien esta en la escena Y como no, si la envidia los mata y quieren pararme, y no Muchos quieren tirarme, pocos llegarme, no van a pararme, nada Por todo lo que he luchado, por todo lo que he vivido, esfuerzo y dedicación, mira, lo he conseguido Yo sé que para hacerlo muchas cosas he perdido, pero con mente fría terminé yo este camino Mucha barrera al frente que me dijeron detente y como todo gladiador, mira, estoy presente Disfruto de la vida, gozo lo que me gano, con la escritura fina y el lápiz en la mano Ya vieron que mi estilo y mi talento va sonando, ya vamos para arriba y a los haters agachando Quieren tirarme, quieren bajarme, mi talento sobresale, tengo lírica asesina, mi ritmo bien fina para derribarte Y que yo no voy a parar, envidiosos tienen de que hablar, que la fama se me sube pero la humildad jamás Y como no, no, no pudieron pararme, yo, yo, y mi música es la que suena y ya, ya, ya vieron quien está en la escena Y como no, si la envidia los mata y quieren pararme y no, muchos quieren tirarme, pocos llegarme, no van a pararme y no La raya, puto quiere dar batalla, no da la talla, me quiere venir a tumbar, requiere que le diga el truco pero eso conmigo no va Ya me les adelanté, me fui para Adela, metí no le candela y como no, bien cabrón que ya lo sobrepasé Que ya subí de nivel por como le meto a la base, ya me cansé de escuchar de todo lo que me hablan Siganme tirando caca, total tengo flow que me respalda, dígalo de frente y no a la espalda Sigo trayendo el estilo pesado para dejar a todos atrás, hagan su lado, llego el malvado, no se vaya a lastimar Pero llegó su final, ya le sacaron al can, tanto güey que me dice carnal, ya le toca su final Ya vieron que para mí no hay rival, dice que tiene muy buena letra, pero yo le meto como una meta Pukin enemigo lo mató en la raya y mi rima lo apantalla, apúntale y disparale a la cara, pero nunca quiero falla Y como no, no, no pudieron pararme yo, yo y mi música es la que suena y ya, ya, ya vieron quien está en la escena Y como no, si la envidia los mata y quieren pararme y no, muchos quieren tirarme, pocos llegarme, no van a pararme